Hola, buenas noches. Gracias por venir a un acto más del 125 aniversario de la Fundación de Gráfica La Paz. Hoy con nuestro amigo Juan. No quería ni quiero hacer la presentación de Juan Hermoso haciendo una lectura de su currículum de las muchas cosas que han hecho en su vida profesional, personal, cofrade y como paisano de nuestro pueblo común. Así que voy a hacer un currículum a mi manera, a la manera que se le hace a un amigo del que llevas con él desde la adolescencia. Primero debería definir quién es Juan para mí. Además de un amigo, y para definirlo en una sola palabra que podamos entender todos, utilizaría la que antaño se empleaba en la escritura, en las compraventas, en las disputas de tierra o simplemente para dar fe de algo. Los legajos que podemos encontrar en cualquier archivo de cualquier ayuntamiento aparecen al final con la firma de los interesados, el párroco, el alcalde, el juez. También aparece la firma de un hombre bueno. Ese es para mí, Juan, el hombre bueno que todos llamaríamos para firmar y dar fe junto a la firma de los próceres. Juan fue y es inquieto con todos los temas que tengan que ver con nuestro pueblo. Lo podemos comprobar cuando nos cuenta y nos habla de más cosas que de las cofradías, que también, y lo hace con maestría y solvencia. Lo que más destacaría de todos los temas que ha tocado es cómo lo ha adornado de una pátina de calidad y de actualidad. No sabe las cosas porque se las hayan contado, que muchas seguro que ha sido así. Pero otras, aun contándoselas, las ha estudiado, las ha interiorizado y nos las ha regalado a todos, al pueblo en general, con esa pátina intelectual que hace que las cosas sean, además de parecerlas, bellas. Pero si en cosas intangibles como la cultura, la popular y la otra, se ha dejado la piel, que no ha hecho en su faceta como profesional, en un oficio como el suyo, con tantas connotaciones difíciles de explicar y de interiorizar. Pues ahí también ha puesto su pica en Flandes. También ha puesto toda la pasión en su modo de vida y ha logrado que sea el modo de vida de varias familias más. Ha creado empleo y riqueza para sus paisanos, además de innovar en algo tan difícil como su oficio. Y sin duda alguna ha señalado el camino de cómo hacer las cosas. Y lo han seguido ese camino. Y eso es bueno, Juan. Pues, Torron Jimeno, tus paisanos han ganado con ello. Para eso había que mejorar el original. Lo que no sabían, amigo Juan, yo sí lo sé, es que el original trabaja en la mejora continua y eso solo tiene un destino, la excelencia. Y en ese prado y para esas circunstancias es para la que tú y los tuyos luchas cada día. Juan, con su forma de ver la Semana Santa desde el día uno, nos ha hecho mejorar a todos. Desde su saber hacer y su saber entender, ha inoculado el gusanillo de las cosas bien hechas, bien dichas, bien explicadas y bien puestas en escena, colaborando decisivamente así, queriendo o sin quererlo, en el brillo que hoy tiene nuestra Semana Mayor. Cuando era un chaval, le ofrecieron, junto a otros jóvenes del pueblo, sacar el paso del Cristo resucitado. Algunos ni hicimos caso. Él no solo se atrevió, sino que en pocos años fue una referencia de la Semana Santa Tosiriana. Un paréntesis. Expresiones como esta, referencia de la Semana Santa Tosiriana, son las que más daño le han hecho, o no. Que Juan tiene la espalda ancha y sabiduría suficiente para saber filtrar esas cosas. Aunque también es verdad por las comparaciones de otros. A él le gusta toda la Semana Santa Tosiriana, toda, sin excepción. Juan no es como aquel que quería que lloviese todos los Domingos de Ramos y de Resurrección. Y luego repartía el Cuerpo de Cristo en la Misa de Domingo de Ramos. Juan ha amado y ama la Semana Santa de su pueblo, a todas las cofradías. Y si ha existido envidia o animadresión, siempre ha sido en el camino de vuelta, no en el de ida. Pero las cosas son como son y Juan puso a su cofradía en lo más alto. Un ejemplo es que hasta entonces ningún obispo había venido en Toronjimiano a ver nuestra Semana Santa, hasta que su cofradía, no por él, sino con él, llegó a los oídos del obispado que durante varios años tenía una visita obligada a la plaza de nuestro pueblo. Es triste que esto y otros logros de una cofradía tosiriana pueda generar envidia o comparaciones indeseadas, pero ha ocurrido y he sido testigo durante años de ello. El luchar por el esplendor de nuestros pasos en la calle, para lo que se trabaja todos los años, unos más y otros menos, pues luchar por eso, por querer hacer lo mejor es una cosa, y criticar y perseguir los logros es otra muy distinta. Recuerdo cuando criticaban los precios de las bandas, que sobre todo eran eso, bandas con mayúsculas, que no solo sonaban espectaculares, sino que además tocaban marchas bellas, nuevas y reconocibles. Hoy nadie cuestiona el tener una banda detrás de un paso. Pero hace unos años el que sufradía lo llevara era poco más que un sacrilegio, igual que esas bellas, esas velas bellamente colocadas, esas flores, ese patio de la Virgen de la Paz, ese todo. Y que aún hoy, con muchas cofradías de capa caída, desgraciadamente, el resucitado tiene un ejército de hermanos rezando y trabajando por y con sus titulares. Y eso también es iglesia, y sobre todo es eso, iglesia. Y mucho, pero que mucho tiene que ver Juan Hermoso en todo ello. Y como él no lo va a decir, pues lo digo yo. Recuerdo, hará más de 40 años, que de los primeros trabajos que imprimí de calidad era un chaval de no más de 20. Fue una estampa de 35 por 50 centímetros de la Virgen de la Paz, una foto preciosa que aún muchos paisanos conservan en su casa y que es la misma que está en el pasillo de la entrada al camarín de la Virgen de la Cabeza. Aún era un aprendido impresor y, como digo, era mi primer trabajo de envergadura. También lo era para la cofradía. Tardé un fin de semana entero en buscar cada color, y en cada color que imprimía tenía a alguien de la cofradía a mi lado. El domingo por la tarde, al terminar el trabajo, estaban los dirigentes en la imprenta viendo el resultado final. Fue para todo una emoción que yo nunca olvidaré por lo bien que quedó, por la confianza, por las horas compartidas y la prueba está que después de 40 años aún persiste como uno de los mejores carteles de la Semana Santa de nuestro pueblo. El resucitado, la cofradía entera y su dirigente, con Juan hermoso a la cabeza, ha sido para mi empresa, para mi padre, para mi familia y para mí una punta de lanza, una familia más en la imprenta. Siempre han estado a nuestro lado, siempre con la confianza absoluta y nunca nos han fallado ni nosotros a ellos. Juan es mi amigo, fue amigo de mi padre, de mi familia y donde él esté estaré yo, donde él quiera que yo esté, allí estaré. Mi padre y yo mismo hemos hecho igual con muchas cofradías, con todas. Siempre me decía un amigo, viejo cofrado y buen conocedor de la intrahistoria de la Semana Santa tosiriana y provincial, si las cofradías fuesen sociedades limitadas, Miguel Madero, mi padre, tendría acciones más que nadie en ellas. ¿Cuántos años han pagado al acabar la siguiente Semana Santa? ¿O no han pagado? ¿Cuánto apoyo incondicional, regalos, facturas no cobradas, papeletas, etcétera? Algunas llegaron a debernos cuatro años enteros de todo lo realizado y cuando quisieron venir a ajustar cuentas pagaron solo uno, porque no tendrían dinero para terminar su casa cofradía. Y nunca nos importó, igual que no me importa decir que tu cofradía, Juan, y algunas honrosas excepciones que aquí tenemos presentes, han sido leales 100% y agradecidas, como lo bien nacido. Y tú, Juan, has dado fe de ella, con una relación también leal, que Dios te lo premie a ti y a todos tus cofrades, yo solo puedo agradecértelo y decirlo públicamente. En lo personal, recordar una anécdota de hace unos pocos años, cuando subiste a la oficina de la imprenta y un poco agobiado me comentaba «¿Pero qué ha pasado aquí? Ya no está tu padre, la mitad de los días tú no estás, no conozco a nadie, yo que venía aquí y echaba rato de tertulia, que me regañaban hasta en mi casa...». En fin, a los dos nos agobió un poco y nos dio pena aquella conversación, pero en la vida, amigo Juan, otros vendrán que seguro la harán mejor. Lo importante es que no faltar ni a Dios ni a la conciencia, y hemos hecho lo que teníamos que hacer, y sin hacerle mal a nadie, al menos conscientemente. Y después de 40 años, pues aquí seguimos estando, con el mejor cartel impreso, y era la Virgen de la Paz. Ahora vemos y comentamos con pena carteles con las caras de las vírgenes claras y pajizas como enfermas, y a los pocos días vuelve a salir otro cartel de la misma Virgen, pero con un uso colorido, como si fuese irse de fiesta. La ética y la estética, el respeto por las cosas bien hechas y bien terminadas, con la letra adecuada, el tamaño adecuado, ha desaparecido del mapa, salvo excepciones. Que tú eres un ejemplo de cómo seguir haciendo las cosas bien, y si ahora estás menos o estás en otro lado, al menos ha inculcado esa forma de hacer y de ser a tus hermanos cofrades. Llevas años prodigándote en otros derroteros, y también lo haces bien, muy bien. Lo que demuestra que no es que supiese mucho de Semana Santa, que lo sabes, es que te toma las cosas con pasión, con ganas de saber más, de aprender, y luego contarlo, contarlo a tu pueblo, y gratis. Solo por el gusto de dar, de mejorar el orgullo de ser tociliano, del que tú cada día demuestras que eres uno de los hombres ilustres, lo que decía al principio, el hombre bueno, que coloca su firma en cada cuestión importante. Gracias, Juan, por tanto compartido y por lo que nos queda por compartir. Muchas gracias. Bueno, pues, antes que nada, agradecer a José esa presentación que ha hecho sobre mi persona, en la cual salgo quizá algo más favorecido de lo que en realidad merezco. Y algo así es lo que yo me esperaba, porque además de conocernos muy bien, como él bien ha dicho, somos amigos residentes en Torredón Quimeno. Y no amigos de palabra, sino de esos que los encuentras siempre es que lo buscas. Pero me voy a tener que ir escondiendo un poco, porque como él bien ha dicho, me conoció como cofrade. Pero entre que su mente no para y mi débil capacidad de oponerme, me he visto ya como comentarista deportivo, presentador de televisión, de gala, de libros, reportero de procesiones, ferias, cabalgatas y demás, articulista de prensa y ahora conferenciante. Y no sé qué será lo próximo, llegamos, aunque ya tenemos una cierta idea. En cualquier caso, siempre lo he hecho con agrado, porque ambos somos como el amigo que nunca falla. Y ellos, de hecho, son amores y no buenas razones. Muchas gracias, José. Y como en este caso sé que al lado de este gran amigo también tengo una gran amiga, a Manoli. Le das también mis gracias, porque me parece que aquí no está. Ah, sí, Manoli. Pues muchas gracias por todo. A ti también, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes tengan todos y todas. Les doy mi más cordial bienvenida a este acto al mismo tiempo. Les agradezco su presencia, esperando que todo lo que les voy a contar y mostrar sea de su interés y de su agrado. Yo lo he hecho con esa intención. Yo me podía tirar aquí hablando dos o tres días, seguro. Además, lo que pasa es que yo lo que tengo que hacer es intentar captar vuestra atención durante esta hora, hora y diez que puede durar esto. Lo que no me gusta es ser pesado. Detesto el ser un poquito pesado. Esperemos que logre eso que yo quiero. A alguien le leí yo una vez la frase esa de A Torredón Jimeno, que nunca sabrá cuánto lo quiero. Y yo, con el permiso de su autor, quiero hacerme estas palabras porque sin duda comparto totalmente esa afirmación. Ya que Torredón Jimeno, mi pueblo, es y seguirá siendo siempre mi predilección. En ese contexto, que alguien como José Madero me invita a hablar en público sobre este pueblo y su gente, es para mí el mejor deleite que me puedan ofrecer. Por lo que realmente debo decir que se convierte en uno de los actos, quizás, más importantes de los que he protagonizado a lo largo de mi vida, que ya van siendo unos pocos. El contenido de mi disertación se basa en argumentos de la vida diaria desarrollada en este pueblo de Torredón Jimeno, acotado en el espacio y el tiempo a través de esa retentiva que uno tiene, en mayor o menor grado, y que, aunque ahora no me acuerde de lo que hice ayer, sí que se ha ocupado de guardar celosamente en mi persona el conjunto de imágenes, hechos y situaciones que, con total garantía, pueden asignar a esta mi intervención el título de Torredón Jimeno en mi memoria. El contexto de los pasajes y situaciones descritas ahora por mí basculan en torno a mi infancia, adolescencia y los años de mi incipiente juventud. Los protagonistas de esta miscelánea de recuerdos tosirianos bien pudieran ser también ustedes, vosotros, vosotras, hombres y mujeres, que desde vuestro rincón familiar y social, pues habéis dado vida a Torredón Jimeno en una época en la que se vivió el final de un ciclo que marcó la vida de nuestro país durante 40 años. Y el comienzo de algo que a muchos les parecía un experimento, cuanto menos arriesgado y que tenía que pasar muchas pruebas cuyas verificaciones no daba siempre los mejores resultados. Y eso nos tocó vivirlo a nosotros, lo que nos valió ser, según los sugerentes calificativos que nos adjudicaron, la generación del baby boom, las juventudes del régimen, las chicas yeyé, los jóvenes de la movida, por un lado los pijos y por otro lado los horteras. Lo más cierto es que ante todo fuimos, ni más ni menos, que los jóvenes de la transición. Es por ello que husmeando en esa memoria colectiva que todos tenemos, estoy seguro que la mayoría de ustedes se van a identificar con las cosas que aquí yo ahora voy a evocar, con un claro objetivo sobre cualquier otro, que le sirva para pasar un rato, cuanto menos entretenido de la mano de los recuerdos. Realmente me ha sido muy complejo seleccionar el conjunto de temas que podría tratar, porque el amplísimo campo de acción que se me presenta es enorme y evidentemente no van a estar todos los que fueron, pero sí son todos los que están. En todo caso, nosotros vivimos tal como éramos. La mayoría vivíamos por entonces en nuestras casas, aquellas casas de orza, de puchero, de olla, de barreño y de tinajones, cuyas fachadas estaban todas terminadas por el encalador de turno, con la cal del calero, bien blanquita y casi azulada, con cántaros para el agua y para el aceite, cuando se llevaba aquello de encerrar nuestro oro verde, para todo el año, retirado del molino a cuenta de la cosecha. En las casas que había animales de carga, era frecuente ver aquellos rudimentarios carros tirados por mulas con altos y gruesos palos, unidos por mallas de cuerda y repletos de paja. Se vaciaban en las puertas de las casas para poco a poco irla entrando y almacenarla en el lugar indicado. Aquellas casas con cámaras donde se iba acumulando las cosas que menos falta nos iban haciendo y en las que había hasta pequeños saladeros para los jamones de aquellas matanzas caseras de los cochinos, que por entonces en muchos casos se criaban en las propias viviendas, siendo el día de la matanza toda una fiesta gastronómica, desde el momento en que llegaba el matariz a la casa hasta que se colgaba la última tira de chorizo y morcilla en las cañas que pendían sobre el chisco de la cocinilla. Sencillas casas de alacena, de chinero, de tresillos de sky y de armarios de cocina. Hogares en los que casi todo se compraba un agranel, como la leche de los cabreros, el vino de la taberna y hasta el flit para rellenar aquel cacharro de matar las moscas, que a veces era menos efectivo que la clásica paleta de plástico, terminábamos antes cogiendo la paleta. Casas que conformaban mayoritariamente nuestras calles, calles de las que recuerdo primero empedradas, que nos ponían muy difícil poder pintar en el suelo el dibujo del truco o el del carro de las 24 chinas, porque su pavimentación aún no se había rendido al poder del asfalto. Calles con un profuso cableado eléctrico que iba de palometa en palometa a lo largo de toda la fachada y que nos facilitaban una iluminación callejera muy pobre, consistente en una simple guinarda de hierro de la que pendía una sola bombilla, hasta que llegaron aquellas farolas de luz florecente que nos permitió mucho mejor vernos las caras, aunque quizás no con la tonalidad deseada. Calles que en verano servían de escenario para aquellas entrañables tertulias vecinales nocturnas, que se reunían en las puertas, cada cual con sus sillas, para charlar amigablemente sobre la vida diaria y en las que tenían también cabida los imprescindibles cotilleos pueblerinos. Siempre ha sido una delicia nunca bien ponderada dar un simple paseo por los lindos rincones del callejero de nuestro pueblo, aún sin el agobio audiovisual que suponen tantos vehículos a motor circulando por nuestras calles, lo que hacía también mucho más sostenible el aire que respirábamos. Nuestras visitas al parque municipal se convertían en una auténtica delicia para los sentidos. Nos brindaban siempre la oportunidad de disfrutar paseando en el mejor lugar posible, que era coronado por aquel desaparecido y popular tablao de la música. Era mudo testigo de nuestras vueltas y vueltas sobre el pavimento de aquel paseo que perdió para siempre también aquellas famosas y artísticas farolas que le daban un encanto especial a nuestra zona verde más querida y en el que a veces poder hacerse con uno de sus escaños para tomarnos un descanso era más que una odisea, sobre todo en los domingos y en los días de fiestas de guardar. Era un deleite ver aquel paseo repleto de tosirianos y tosirianas de todas las edades y condición, charlando distendidamente en pareja o en pandilla, mientras los niños, antes o después de haber jugado, subiéndose a las bolas de piedra o deslizándose por los faradores de las escalerillas de la entrada, correteaban de un lado para otro sin temor a perderse. Al parque íbamos todos en algún momento, desde el más bohemio solitario hasta el más agradable conversador. Cada uno en su ambiente, pero ir al parque era cita ineludible en algún momento de la semana. El estudiante que pasaba por despejarse un poco, el poeta para inspirarse, la chica para intentar cruzarse con el chico que le gustaba, el empresario para intentar poner en orden sus ideas y proyectos, no faltando siempre el grupo de graciosos que trataban de incordiar a las pandillas de la chica. El otro centro neurálgico de nuestro asueto era la plaza, siempre presidida por ese edificio, orgullo de nuestro patrimonio arquitectónico, como es el ayuntamiento. Siempre custodiado por aquel municipal de turno, el de puerta. Siempre presto a servir a quien de él necesitase para saber qué botica estaba de guardia, dónde vivía tal o cual médico, o localizar un taxi de urgencia. Ese sí que era entonces un punto de información útil, las 24 horas. Recuerdo vagamente aquel primer paseo placero que yo conocí, una plaza rodeada de escaños azulejos de color azul claro, mientras en la fachada del bar Regina, cómodamente, en sus sillones y a la sombra, siempre había un grupo de hombres que vaso de vino o taza de café en mano, eran casi fijos en la escena diaria. Y mientras allí estaba también la flota de los táxitos sirianos. En mi época los taxi eran casi todos a 1500. Eran los años del no corras papá en el salpicadero, o del perro que no paraba de mover la cabeza en la bandeja trasera, o de aquellas legendarias pegatinas que decían no me toques el pito que me irrito, o 150 letras más y el coche es mío. Los sacrificados taxistas pasaban las horas y horas allí al pie, no del cañón, sino de la escalera del juzgado, donde se hallaba un negro teléfono cuyas llamadas siempre esperaban bajo riguroso orden establecido aquellos profesionales del volante. La plaza era también lugar para ver las carteleras o las pizarras de los cines y ver qué películas iban a echar aquel día, y ver también si era apta para mayores o para mayores de 16 o 18 años, o si era sesión fémina, o sea que la pareja entraba al cine con una sola entrada. También podríamos ir a ver la pizarra del fútbol y enterarnos a qué equipo se iba a enfrentar el Torredón Jimeno Club de Fútbol en la jornada dominical, y si el partido era por la mañana o por la tarde. Y llegó el momento de la entonces novedosa fuente, y con ella admirar cómo mutaban aquellos artísticos y caudalosos chorros de agua hasta de seis formas distintas, sobre todo en la noche, cuando el incesante chapoteo del agua en todas sus formas se coordinaba perfectamente con un sistema de iluminación exquisito, que nos hacía disfrutar de la plaza, sobre todo en la temporada estival. Pero también en la plaza estaban a nuestro alcance cuántas exquisiteces gastronómicas gustáramos, y si no ahí estaba el Eterno Bar Regina y sus especialidades, o los callos del bar Marteño, o el bar Los Amigos y sus patatas rellenas, o el bar Tui, cuyo nombre ponía en valor una de sus tapas más codiciadas por clientes y amigos, o las confiterías de Juana, la Bozala, y la de Luisa, donde se daba cuenta de exquisitos santillines, medianoches, argentinos, barquillos rellenos, formaban parte de estas palabras de nuestro vocabulario más goloso. Pero los niños no nos quedábamos atrás, ya que en la plaza entendíamos que estaban los mejores kioscos de golosinas y chucherías. Si no lo encontraba en la plaza es que no había ningún sitio, decíamos. Y para demostrarlo, ahí estaba Amador Chibone con su eslogan, los mejores caramelos de Chibone, los prefiero. La misma Dolores, aquella sencilla mujer con su eterno moño en la cabeza, o Joaquín, un hombre siempre tan correcto. No quedaba ya más paseo propiamente dicho ya que el llamado el de la estación, que evidentemente yo también conocí con otra fisonomía, y que según tengo entendido fue también en su día una frondosa vía abierta alternativa al parque, para quienes gustaban simplemente de pasear. También quiero recordar aquellas casas señoriales, algunas de ellas hoy desaparecidas y abandonadas, y que por muchos años formaron parte del escenario de nuestras vidas diarias, de nuestras idas y venidas por el callejero de nuestro pueblo, como era aquella casa de la torre frente a Santa María, y aquella especie de mansión que tanto respeto y hasta tanto miedo nos daba a los niños contemplar cómo era el edificio y los jardines de Villa Helena. Pero vamos a pasar ahora a las obligaciones que teníamos, y que en el caso de los más niños se centraba sobre todo en ir a la escuela. Mis recuerdos escolares se remontan al colegio de San José de la Montaña, donde niños y niñas con nuestra cartilla aprendimos las primeras letras, teniendo yo presente aquel babi blanco con rayas azules, de lo cual queda como testigo una de aquellas fotos escolares que nos hacían, en las que salíamos tan bonicos y tan bonicas. Y recuerdo mi paso por aquellas escuelas de pago, como la de don José Lara, en la que aprendí a leer y a escribir. Estaba situada en el callejón de San Pedro, donde hoy está la Capilla del Santísimo. Allí estábamos chiquillos de diferentes edades que compartíamos grandes, más mesas rectangulares. De ahí pasé a otro histórico, a otra reconocida escuela de aquellas de pago, la de don Rafael Fernández, en la calle Dávalos. Allí estábamos situados en una amplia habitación que daba a la calle, con su correspondiente ventana, de una casa que debió ser grande, justo por encima de un estanco que había allí en aquella calle Dávalos. Era una casa muy mariana, recuerdo como una imagen de la purísima Concepción presidía la clase, que tenía rudimentario y largos pupitres, todo lleno de muchos pintarrajos. Me acuerdo de cuando cada día, a la hora del desayuno, del desayuno, Paquita, la esposa de don Rafael, llegaba a la clase con el vaso de café y el dulce de rigor, para que se lo tomara allí mismo, delante de los alumnos. Y debieron ser buenos dulceros en esa casa, porque después de que aquella escuela cerrara sus puertas definitivamente, esa familia regentó la confitaría San José, que estuvo en la calle La Muela, por debajo del Cine España. Allí en ese mes de mayo, rezábamos cada semana a la Virgen aquella litanía meticulosamente pronunciada por el maestro, a lo que nosotros teníamos que responder, hora pronobis. Allí aprendimos todos aquellos cantos del vení y vamos todos con flores a profía, con flores a María, que madre nuestra es. En aquella escuela también hubo fotos de rigor, nos la hicieron en el patio de la casa, con la Inmaculada a un lado y el globo terráqueo a otro. En mi caso vistiendo uno de aquellos saquitos de lana, que las abuelas nos hacían con tanto cariño. Eran tiempos de escuela de pago, con libros como El Parvulito. Hemos visto al Señor, las enciclopeyas de Álvarez de primero, segundo y tercer grado, y de aquellos primeros catecismos escolares. Recordando que los dibujos de Hemos visto al Señor son obras del artista tosillano don José López Arjona. Y llegó a la hora de ir a la escuela del gobierno. Y yo la que conocí fue la de Martín Gordo, porque don Manuel Bueno, amigo de mi padre, y entonces se le llamaba el director de los maestros, así lo decidió, con el debido consentimiento paterno. Allí llegué directamente a tercer curso de la EGB de la mano de don José García Jimeno, esposo de doña Carmen López, también maestra. Aquel sí que fue un cambio ya importante, porque para empezar, aquello no era una casa, sino todo un edificio. Y en nuestra clase ya teníamos pupitres individuales, y no colectivos, pero todavía los niños con los niños, y las niñas con las niñas. Eso sí, donde no había distinción era a la hora de tomar aquellos botellines de leche pasteurizada, marca Colecor, que lo tengo muy presente, porque estaba muy buena, que nos daban a todo en aquellos juguetones recreo. Según nos dijeron, antes la leche la lavan en polvo, y con lo que a mí me gustaba me quedé sin probarla, porque aquello del trozo de papel de estraza que te tenías que llevar a la escuela para que te echaran la leche en polvo, como que ya se había quedado anticuado, y nosotros ya en botellines, que decían que era lo último. Y cómo olvidar aquellas colecciones de estampa que nos promovía y facilitaba el propio maestro, tan conocidas como la de vida y color, América y sus habitantes, o la naturaleza y el hombre. Luego llegaron las llamadas permanencias, que eran como un añadido al horario escolar, como unas clases de apoyo, recordando yo a un maestro que se llamaba Don Antonio, que vivía al comienzo de la calle La Herrería, no sé cuál era su apellido. Además de Don Antonio, recuerdo a otros maestros de aquel grupo escolar de Martín Gordo, que por entonces se llamaba José Antonio, tal y como se indicaba en el nombre de aquellos babis reglamentarios que eran de color gris. Maestros a recordar como Don López, gran persona, qué gran maestro, Don Julio Carazo, y un recién llegado y joven maestro llamado Don Miguel Anguita, que de seguro que os suena. Y tras dos años allí, llegué al Instituto Técnico de Enseñanza Media Santo Reino, con tan solo nueve añitos de edad. Ese sí que fue un cambio, no traumático, pero casi. Eso de cambiar a un maestro por siete u ocho profesores distintos, como que no. Y encima eso de ir a una escuela, a lo más cerquita de la casa, ya se había acabado. Allí habíamos alumnos de turnos de mañana y de tarde. En mi caso, entraba de tarde y salía de noche. Si todo iba bien, es decir, si no teníamos que repetir ningún curso, nuestro paso por el instituto sería largo. Duraría ni más ni menos que siete años. El bachiller elemental, el bachiller superior y el COU. Podríamos contar cientos de anécdotas y curiosidades vividas en aquellos años, pero me quedo, por ejemplo, con el estupor con el que vimos por primera vez aquel primer acto de inauguración del curso en el salón de actos, cuando entraron aquellos profesores y profesoras tan serios, tan solemnes, en modo procesión, algunos revestidos con unas togas y unos birretes de colores, que a nosotros nos impactaron tanto que muchos pensamos que aquello era mucho nivel para nosotros. Luego ya con el paso del tiempo fue peor de pensar que de pasar. Seguimos por unos años más separados de las chicas. Ellas estaban en la planta de arriba, nosotros en la de abajo, donde también estaban aquellos conserjes, Antonio y Manolo, uniformados como los del Congreso de los Diputados, de día de hoy, a quienes les traíamos muchas veces por el camino de la amargura, con nuestras travesuras y juegos, por los pasillos entre clase y clase. Es que éramos chiquillos, aunque ellos nos endulzaban en cierta manera la vida un poquito, cuando en la conserjería, en el tiempo de recreo, nos vendían aquellas ricas tortas de crema. Especialmente anecdótico era el momento en el que, en el turno de la tarde, ya de noche se iba la luz en el centro. Los conserjes llegaban a cada clase con una vela para que el profesor o profesora, si no podía seguir dando la clase, por lo menos tratase de tenernos a raya. Fueron años en los que si suspendías al final de curso podrías perderte muchas cosas y tener un verano un poco agrio, lo cual no quita que fue una etapa muy bonita. Ciertamente el Instituto nos marcó a muchos nuestro futuro. Unos abandonaron sus estudios, otros tras superar la temida selectividad. Pasamos a centros universitarios todavía dependientes de la Universidad de Granada. Nombres como Maricarmen Galisteo, Doña María de Loreto Zamora, Don Francisco Carazzo, Don Manuel Capel, Don Pedro Martínez, Don José López de Arjona, Don Domingo Sánchez, Don León Suárez, Don Remigio o el temido Don Julián o Doña Francisca y tantos y tantos otros forman parte de aquel elenco de profesores que me costa tratar siempre de hacerlo bien con nosotros, aunque nosotros no siempre progresáramos adecuadamente. Un elemento de siempre complementario en nuestra educación y en tareas escolares fue y sigue siendo la biblioteca pública municipal, cuyos primeros recuerdos míos se remontan a cuando estaba situada en la plaza de Pablo Casal, en el local donde después se instaló la sala de exposiciones y donde hoy se ubican las dependencias que ocupa la policía local. Recuerdo la seriedad de Don Juan Pardo, maestro y su encargado durante muchos años, que diligentemente tomaba nota de cuántos libros entraban y salían de la biblioteca de manos de los muchos socios que estaban inscritos en ella. Y entre los libros que más salida tenían recuerdos los clásicos de las aventuras de Tintín o aquellos de las aventuras de la pandilla de los cinco. Luego estaban aquellos libros de consulta tipo enciclopedia que no podían salir de la biblioteca y de los que nos servíamos allí mismo para hacer nuestros trabajos de la escuela y del instituto. Para finalizar este capítulo, recordar también aquellos finales de curso. Los nuestros no tenían ni graduaciones ni fiestas. A lo sumo el interés de los alumnos de COU para intentar obtener, mediante algunas actividades, el mayor montante económico posible de cara a poder costear el viaje de fin de curso. Para lo que en aquella fecha, me acuerdo, que se instalaba por los propios alumnos y alumnas una barra de bar en el Real de la Feria, la misma puerta del instituto. Y se hacía también, creo recordar, alguna fiesta tipo guateque en lo que era la cafetería y los club de alumnos y alumnas también dentro del mismo centro. También quiero tener un recuerdo y grato para esos otros alumnos y alumnas que lo fueron de otra provechosa escuela de nuestro pueblo, como fueron las escuelas-taller, mientras duraron. Qué tan buena labor hicieron rehabilitando nuestro patrimonio. Otra manera de enseñar, otra manera de aprender, pero en todo caso también una buena manera de aprovechar la formación profesional de nuestros jóvenes para el futuro. Claro que luego llegaban las vacaciones y quién no guarda en su cabeza vivencia de aquellos días en los que por todos los medios tratábamos de ser protagonistas de unos días en verano o de unos meses liberados de la presión estudiantil. Eso en el caso de que todo no hubiera ido bien con las notas. Por orden cronológico, yo recuerdo los primeros y todavía indecisos carnavales. Aquellos carnavales primeros de nuestra historia, cuando el ayuntamiento organizaba aquellos primeros desfiles para todos quienes se quisiesen disfrazar, desfiles que acababan en la plaza y donde en años posteriores se empezarían a cantar aquellas primeras murgas o comparsas. Todavía no sabíamos lo que era una murga ni una comparsa ni una chirigota, que se empezaron a formar en nuestro pueblo porque todavía era un carnaval muy primitivo y mucha gente era reacia a aquello de ocultar su rostro tras una máscara por la fama que esto tenía, pero mucho menos todavía disfrazarse con el rostro descubierto y que se pudiera ver claramente quién era. Lo suyo era disfrazarse totalmente por lo que pudiera pasar. Y luego nos llegaba la Semana Santa, aquella en la que muchos tratábamos de vestirnos de Nazareno. ¡Ay, cuántas veces! ¡Cuántas veces nos fuera posible! Bien le podíamos pedir a Cristóbal de la botica de la calle Rabadán la ropa del huerto o a Hilario, el de la tienda, la de la cojera del Eceomo, y si nos fuera posible lograr poder ir a casa de Doña Gisipa y coger la del Cristo de los estudiantes, eso era ya lo más de lo más. Uno de los reclamos más atractivos que tuvo nuestra Semana Santa en aquellos años sin duda fue la presencia de la centuria romana, que destacó siempre por su marcialidad en el desfile. El colorido de sus plumeros sobre sus plateados cascos y sus vestimentas imprimían sin duda un atractivo muy especial a esta banda de soldados romanos que llegaron a ser muy queridos por el pueblo tosiriano, que de todas las edades salían masivamente a la calle cada vez que los romanos desfilaban para acompañar los pasos de las distintas cofradías. A lo largo de sus años de existencia fueron muchos los tosirianos que formaron parte de esta querida y recordada centuria romana de Torredón Jimeno. Por aquellos años las cofradías estaban en la mayoría de los casos en manos de familias y personas, siendo inevitable que alguna de ellas tuvieran que quedarse algún año sin ni siquiera poder salir a la calle, hasta que por fin llegamos nosotros formando parte de aquella juventud que logró revitalizar el mundo cofrade haciéndose cargo de las distintas hermandades. Luego ya nos llegaba otra tradición muy tosiriana, la deía al cerro, a Sierra Morena, a ver a la Virgen de la Cabeza, en el día de su romería o cualquier domingo del mes de mayo. Entonces se hacía mucho viaje en camiones y furgonetas, alquilada para aquel día de la gente la sierra, según la manera de hablar de nuestro pueblo, sin olvidarme de aquellas valientes parejas que a falta de coche se subían en las bepas y motos de la época y allá que iban a ver a la Virgen de la Cabeza. Lo típico para comer eran aquellas cuajaderas repletas de viandas tipo albóndigas, buenas tortillas de patatas o el clásico conejo frito. Para dar cuenta de ello en el Jándula, en el Lugar Nuevo o la última parada que la hacíamos en el Pilar de Berrío para comernos todo lo que había quedado. Ya habíamos podido ver a la Virgen en su camarín o haberla visto también en sus andas, discurrir, calzada abajo. Entonces no había misa en el exterior y iba acompañada, me acuerdo, musicalmente y escoltada por más de un centenar de guardias civiles, todos con tricornio, nada de boina, siendo durante muchos años una estampa muy clásica en aquella romería, romería de estadales, de tarjetas postales, de Pitico, de Cañadú, del ramo de Jara y Romero en los parachoques de los coches, para que al llegar al pueblo todo el mundo viera que nosotros también veníamos de la sierra. Y nos metíamos de lleno en la Feria de San Pedro. Y si el prestigio se lo ganaba una feria por la categoría de artista que venían a actuar en la caseta municipal en esos días, la de Torredón Jimeno estaba situada sin ningún lugar, a dudas, en lo más alto del escalafón. Porque no hubo una primera figura de la canción o el espectáculo de aquellas décadas de los 70, 80 e incluso 90 que no pasara por la Feria de Torredón Jimeno. En unas noches de feria, con mises incluidas, en las que se degustaban aquellas cenas americanas y andaluzas, del más refinado estilo restaurador, acorde con el selecto vestuario de fiesta que señoras, señoritas y caballeros deberían lucir para acceder a la que siempre fue conocida como la pista. Mientras, la Grey Infantil, disfrutábamos por la tarde en la plaza de Pablo Casal con las aventuras de nuestro héroe favorito, el recordado chupagrifo. Hasta que a primera... Hasta me emociono, te fijaros. Bueno, hasta que a primera hora de la casi noche, íbamos a subirnos en los caballicos, en el tren de la muerte, con una bruja en plan espectáculo, y los columpios de las barcas. Mientras que los más jóvenes hacían lo propio en los aviones, la gigante noria que se veía desde todo el ferial, el balancé, sin olvidar el tirapichón de José del Chupeteo. Feriante local muy conocido, a la vez que también lo fue Manuel Vare, conocido cariñosamente como Rabieta, que en mis años tuvo unos caballicos que subían y bajaban. A destacar en la feria de la Yera Pepe, el de la tómbola bilbaína, que como un showman de categoría, lograba captar tal atención que hacía que se retuviera una noche y la otra también la circulación de personas en aquella segunda escalera del parque, que a la Sazón era el lugar donde estaba la citada tómbola. Gran feria de San Pedro, aquella en la que había muchas y variadas casetas, para comer, beber y bailar, y hasta las tres salas de cine de verano proyectaban los mejores estrenos de la temporada, con unos llenazos hasta la bandera. Y es que como todavía no nos íbamos a la playa en la feria, pues había gente para todo y para todos. Y si no que se lo digan a las cofradías, que durante tantos años montaron sus propias casetas y le dieron mucha vida a la feria, porque el secreto no era otro que entonces la feria, simplemente se vivía en la feria. Sin duda, muy distante de la que tenemos hoy, de media entrada, de bermuda y de botellón. Y casi al final del verano nos reencontrábamos con nuestra patrona, la Virgen de Consolación. Entonces, el que más y el que menos ya había hecho sus planes de hacer la tradicional carroza con los amigos y amigas de la pandilla. La fecha era siempre fija, el 8 de septiembre, cuando después de haberse celebrado la novena mañana y tarde, se celebraba la gran fiesta litúrgica y después tradicional y típica romería, con la imagen de la Virgen hasta la ermita, con las carrozas, los clásicos coches con niños y niñas de gitanillas en las vacas y en los maleteros correspondientes, los motoristas bien agrupados, con su sombrero de paja y sus gafas de so. También tenían sus minutos de gloria. Y público en general, que bajaba acompañando a la Virgen. Imagen que por entonces iba en carroza y que llegaba a una esplanada sin chiringuito, a excepción del puesto de bebida fría que ponía el santero, donde la Virgen ya a hombro de los tosirianos hacía su recorrido habitual. Eran años en los que no existía la ofrenda de flores, pero sea que el triunfal desfile de vuelta, que parecía una auténtica batalla de serpentina y papelico entre las carrozas y la gente que se agolpaba en la acera. La directiva de la cofradía, los hermanos mayores, junto con la banda de música, que bajaban a la ermita en un autobús, eran los primeros en encabezar aquella larga comitiva que llegaría hasta la plaza de la Constitución, donde en olor de multitud el pueblo recibía a los romeros de toda condición, entregándose los premios previstos a su paso por el ayuntamiento. Ya por la noche en la plaza, la clásica velada musical, amenizada por la banda de música del pueblo. En un principio, tiempo después, llegaron las verbenas, la verbena popular a cargo de un conjunto músico vocal que pondría fin a la fiesta romera tosiriana. Pero como sabemos, en nuestro pueblo tenemos un intenso mes patronal en septiembre, que cerramos con la festividad de los santos patronos, con mi Damián, y cuya fiesta litúrgica poco o muy poco ha evolucionado con el paso de los años. Si acaso, quizá donde más lo he notado ha sido yo en la clásica noche de los fuegos, que aquí eran siempre los cohetes, que pasaron de ser aéreo terrestre, a cargo de la fama de la pirotecnia Nuestra Señora de Fátima de Marto, a lo que hoy conocemos en la actualidad como el piro musical, a cargo de la pirotecnia Sánchez de Marto, que no son ni más ni menos que los mismos de antes, pero ya en manos de las nuevas generaciones. De aquellos fuegos no me puedo olvidar del clásico y siempre popular toro de fuego, que nos hacía correr alrededor de aquella entonces arenosa esplanada del parque, donde se levantaba un buen puñado de mástiles de madera de los que pendían aquellas tradicionales ruedas, algunas de las cuales se escapaban, se escapaban sobre las cabezas del multitudinario público, provocando siempre algo de pavor entre el respetable que escuchaba en el descanso, porque había descanso, los pasodobles de la banda de música que acompañaba a los santicos, que por entonces en sus andas se colocaban frente a donde se había colocado el grueso de los fuegos. Pero si hay algo que ha marcado la vida en las distintas etapas de nuestro pueblo ha sido el desarrollo. El desarrollo a través del comercio, la industria y la economía. El amplio sector comercial tosiriano a base de pequeños negocios de proximidad, como aquellas inolvidables tiendas de comestibles, aquellos zapateros remendones, las tabernas y las cantinas, las pensiones y los hostales, aquellas barberías, los almacenes de grano y pienso, las sastrerías, los talleres de corte y confección, las lecherías de cabreros y vaqueros y de otros tantos gremios que permanecen aún hoy día. Aquellas eran tiendas de ventas a granel en aquellos despachos instalados en las propias casas de los dueños de las tiendas, en los que había casi siempre un pequeño mostrador sobre el que solían estar el peso, la máquina de cortar el bacalao, la de despachar el aceite, el consabido papel de estraza en pliego para envolver los alimentos, las latas de conserva que se vendían a granel, sin olvidarnos de aquel bombo de cristal lleno de chinicas de anís, al que le echaba una perra gorda y deslizando la palanca te salía por el orificio la susodicha chinica con la que la madre nos obsequiaba para que nos calláramos de una vez y dejáramos de pedir tantas cosas. Mientras sobre nuestras cabezas aparecían colgadas del techo las tradicionales tripas de salchichones, chorizos, morcillas y demás viandas del género más grasiento, sin olvidarnos de aquel mueble frigorífico de varias puertas donde se guardaban los productos más delicados, tipo Danone. Y entre el mostrador y la estantería el dueño o la dueña de la tienda, a quien a veces apenas se le podía ver, pero eso sí, veíamos con qué dirigencia corrían de izquierda a derecha de aquel pasillo para coger esto o aquello que se le había pedido y siempre sabían dónde estaba todo. Para nosotros los tenderos o tenderas de barrio eran unos vecinos más y nosotros para ellos seguro que más que clientes unos amigos. Y todo permaneció así hasta que comenzaron a llegar los supermercados. Yo me acuerdo de aquel que me pareció, si no el primero de los primeros, propiedad de Manolito Sánchez, la calle Rabadán, con aquel gran escaparate, larga estantería de autoservicio y la caja estaba junto a la puerta donde por nuestra compra nos daban los famosos sellos de balispán para pegarlo en las cartillas y luego poder obtener regalos. Cada uno de nosotros tiene el recuerdo de sus tiendas de barrio, por eso me vaya a permitir que numere las mías, aquellas que tanto frecuenté con mi madre o solo, cuando hacía también los mandados de mi casa o de cualquier vecina, que entonces le hacíamos los mandados a la vecina. Porque entonces, ya sabéis, la vecindad era una auténtica vecindad en su sentido y en su vivir. Y recuerdo las tiendas de Alejandro Hueso en la calle La Salud, o la de Florentina y Agustín López, el Curica, en la calle Pajarejo, o la de Josefa, en la calle Techat, o la de Luis Botón, en mi propia calle, de las Parras Altas. Y dentro del sector de la alimentación, mención aparte me merece a mí nuestra antigua Plaza de Abasto, que fuera inaugurada en el año 1952, nuestro mercado municipal, no solo por los recuerdos que me evoca el haber estado allí tantas veces de compra, sino por su privilegiada situación y por sus dimensiones. Creo que por lo que significó fue un espacio que debió ser, en su momento, haber sido objeto de algún tipo de declaración que hubiese impedido su demolición. Papelerías que, cuanto más pequeñas, parecían que más público tenían, como la ya mencionada Santa Rita, en la puerta Jaén, de Antonio y Mari, y la de San Francisco, en la calle Caballero, atendido por Francisco, al que simplemente conociamos Francisco era de la papelería. Sin olvidarme también de la que fue más reciente, o sea, la papelería Delfos, iniciativa también de quien fuera, durante muchos años, alcalde de nuestro pueblo, don Miguel Anguita. ¿Y qué decir de aquellos primitivos estudios fotográficos de Greri? Que yo no sabía quién era Greri, en la calle San Antonio. Luego me enteré que se llamaba Gregorio, o el de Flores, en la calle de las Monjas, o el de Francisco Puche, en la calle La Muela, por donde tantas y tantas veces pasamos para hacernos una foto de estudio, o simplemente para llevarles a revelar aquel carrete de nuestras propias cámaras fotográficas. Negocios tremendamente populares que tenían como denominador común la elegancia en el vestir, tejidos y perfumería líbana, confecciones la andaluza, la de los Vinches, Francisco Bueno Osorio, los hermanos Anguita, en la calle Postiguillo, Calzado Bares y García, la de Loy, en la Cañadilla, o las tiendas de complemento del recordado don Jesús, en la calle Santa María, que después ha regentado hasta su jubilación su hijo Pedro Gea, y la de las conocidas niñas de Euserio. Aquellas panaderías y hornos de bautistas en la calle Parras Alta y Pajarejo, o las de Juan Guardia, los Barajitas, en la calle La Salud, o las de los hermanos Pamo, los Maragatos, en la calle Martín Gordo, o las de Federico Serrano, en la calle San Antonio, y tanto y tanto hornos de pan y dulce de temporada como habían en nuestro pueblo, antes de agruparse en la actual cooperativa panadera. Cómo olvidarnos de aquellas artesanales confeterías de Juana, como ya la nombré antes, la Bozala, en la calle Las Monjas. Curiosamente fueron conocidos luego por generaciones posteriores, como los Cami, o los de Cami. Algunas tartas de boda y comuniones se hicieron en aquel obrador de la matriarca Juana, sin menospreciar en absoluto otra gran confitería de nuestro pueblo, como fue la de Luis, la calle Mesones, cuyos herederos aún se mantienen en el negocio, aunque ahora, como todos sabemos, en la calle San Pedro. Y lo mismo pasaba con los sencillos estancos tosillanos, que al igual que las tiendas, radicaban en una habitación de la propia casa familiar. Así recuerdo yo el de Madalena, y después el de tránsito en la calle Perea, o el famoso estanco de Luisa. Todo el mundo, ¿dónde está? Enfrente de Luisa, la del estanco, que estaba frente a la esquina del reloj, donde además de comprar tabaco, podíamos adquirir las pólizas, las pólizas para los impresos oficiales. Otro de los sectores que funcionaron con fuerza en nuestro pueblo fueron los videoclubes, al hilo del éxito que tuvo la introducción en el mercado de los vídeos, y eso sabía mucho en los respectivos y populares comercios, por entonces, de Domingo Ureña o de Fernando Laga, donde anteriormente nuestros abuelos se habían comprado el transistor a pila para el cortijo, y nuestros padres el televisor, y donde nosotros nos habíamos hecho con nuestro tocadisco portátil o nuestro magnetofón para los guateques. Muy costumbristas eran las escenas protagonizadas por aquellas ventas ambulantes de carboneros y caleros, que pregonando hacían salir a las amas de casa a proveerse de aquellas mercancías estacionales por entonces tan utilizadas en las casas. Como sí mismo un recuerdo también para la figura de los afiladores, de los cuchillos y las tijeras, que con su silbato y su bicicleta, a la que llevaban acoplados aquella especie de artilugio, sacaba brillante y útil filo a nuestros utensilios a cambio de unas cuantas pesetas, sin olvidarme tampoco, como no, de la figura clásica del hombre de los garbanzos total. Y en cuanto a las empresas de más enjundia y más peso específico a nivel de industria, recuerdo los históricos Talleres Gómez, auténtica marca tosiriana de una empresa matriz en el mundo de la mecánica del automóvil, de la que tantos y tantos buenos mecánicos profesionales salieron. Además de nuestros tradicionales molinos y fábricas de aceite, que siempre han estado y siguen estando aquí, con un potencial importante, cómo olvidarnos de la presencia en nuestro pueblo durante tantas décadas de la primitiva fábrica de cemento Salva, que luego se llamó Holcim, que tantas y tantas satisfacciones dio a este pueblo durante años y tan mal rato nos hizo pasar cuando se anunció su cierre definitivo, su posterior desmantelimiento y su derribo. Y de acuerdo con el movimiento económico derivado de tanto pequeño, mediano y gran negocio existente en nuestro pueblo, a lo largo de los años las entidades bancarias se fijaron en nosotros, estaban siempre al hilo de la cuestión, y desembarcaron en nuestro pueblo con gran fuerza en la década de los 60 y 70. Recordamos entidades desaparecidas que en su día gozaron de gran popularidad, como el Banco Español de Crédito en la calle La Muela, donde también estuvo la Caja de Ahorros de Granada, o más recientemente en el Banco de Andalucía, en la misma plaza de la Constitución. La proximidad de nuestro pueblo con respecto a la capital y su privilegiada situación logística permitió en gran medida la existencia de adecuados medios de comunicación para facilitarnos la diaria movilidad y transporte de ciudadanos y mercancías. Así todos podemos tener en nuestra memoria aquella estación de ferrocarril, situada al final del paseo del mismo nombre, a la que llegaban aquellos lentos pero seguros trenes de antiguos vagones a los que llamamos Correo, y por carretera la siempre presente en presa de los coches dureñas, con su flota de autobuses y de los que tanto y tanto nos servimos a lo largo de muchos años de existencia para ir a la capital para la siempre incómoda visita al médico, en el ambulatorio o en el clínico, y después terminar dándole una vuelta por Tejido Ganga, Galerías Preciado o Simago. No me puedo olvidar de los años de aquellos autobuses alargados a través de unos feos fuelles de goma negra, tipo acordeón, y que por unos años existieron y que a nosotros en su día los llamábamos los gusanos, por aquellos de que como recordaréis se movían de lo lindo y que de confortable la verdad es que tenían bien poco, pero lo bueno supongo que aquello fue una genialidad de alguien que le quiso sacar el máximo provecho a los buses que eran más antiguos. Y con qué ilusión y alegría cogimos aquel gran proyecto urbanístico y empresarial que significó la implantación en nuestro pueblo de todo un polígono industrial, en el que se podrían asentar grandes empresas que significaban puestos de trabajo para nuestra ciudadanía. Si recuerdo entre otras primeras industrias que allí se instalaron, la recién creada cooperativa de panaderos, que adoptó el nombre por el que todos conocíamos aquella parte de nuestro suelo, Mirabueno, y otra gran empresa que también se creó por entonces, como fue la cooperativa Grimeca. Sin duda, aquella fue una gran realidad para nuestro pueblo, que empezaba poco a poco a crecer empresarialmente y en todo ello el nuevo polígono industrial tuvo mucho que ver. Otras de aquellas pioneras empresas en el polígono fueron la de Mármoles, Mirabueno, y Tosimueble, y la empresa de pintura Almacenes Armentejo. Pero Torredón Jimeno también siempre fue tierra de gente con mucha afición a la música. Desde esos principios de contar nuestro pueblo con una gran cantidad de buenos aficionados y entendidos del cante flamenco, y como prueba de la cual yo entiendo que se deriva la existencia de nuestra peña, la peña flamenca La Besana, hasta la iniciativa de formar grupos, coros, rondallas, conjuntos músicos, vocales, de todos los estilos, y todas las modalidades de música y canciones, desde lo más clásico hasta lo más moderno, pasando por lo más tradicional. Hemos conocido auténticos virtuosistas tocilianos del toque del acordeón o la guitarra, así como tengo referencia de una antigua orquesta que aquí dicen que se llamaba del cántaro, yo no la conocí, aunque tuve la suerte sí de conocer las andanzas del grupo WIC, que nació de las inquietudes musicales del género folk, de un grupo de jóvenes chicos y chicas estudiantes, o de los célebres grupos de música moderna, como fueron los soles, al principio, después los fenders, y por último los hotman, estos últimos de gran éxito, incluso fuera de nuestra tierra, y que recientemente han vuelto en una segunda juventud para volvernos a traer sus éxitos del ayer. Otros ejemplos del buen hacer musical tociliano fueron aquella inolvidable rondalla, dirigida por don Eloy Vare, precursora cuanto menos de la actual, y qué decir de la desaparecida coral polifónica de San Pedro, bajo la dirección del recordado Julio Cámara, cuyos conciertos alcanzaron un altísimo nivel de interpretación. Recuerdo cuando tuve que acudir al edificio de nuestro ayuntamiento, yo a Medime, es decir, para acudir a la llamada del deber para cumplir con el servicio militar. Un ritual muy de la época. Reunía cada año a los llamados quintos, para saber si eran aptos para realizar sus deberes militares para con la patria, y una vez certificado que éramos aptos, esperar el sorteo, que nos dirían que parte del Estado español deberíamos realizar la mili, esperando que no nos tocase un sitio muy lejano. En su día todo el mundo el que más temía era el Sáhara español. Aquel día de la medición, los quintos, para los quintos era un día muy especial. Algunos decían que era el primer día en que había que ponerse una chaqueta. Por primera vez, y después de la medición, cuando ya habíamos pasado por casa a dar las novedades, nunca mejor dicho, nos faltarían después las cervecitas conjuntas con los amigos y los compañeros de quinta, para celebrar que ya nos íbamos haciendo hombres. Habíamos dado el primer paso. De la policía municipal, cuyos miembros han sido conocidos por nosotros simplemente como los municipales, yo recuerdo la gran novedad de aquella primera moto que se adquirió por parte de nuestro ayuntamiento, para patrullar por la ciudad. Supongo que muchos recuerdan la figura de aquel municipal montado en su moto, con parabrisas, vistiendo aquel pantalón bombacho, con casco blanco y altas botas, una figura muy similar a la clásica de la Guardia Civil de Tráfico. Al igual que recuerdo aquel primer coche sinca, el coche patrulla sinca mil, color verde, con la sirena azul sobre el techo, que sirvió también para realizar de la mejor manera las labores de vigilancia de la policía municipal por nuestro casco urbano, aunque yo creo que luego ya el sinca sirvió para muchas más cosas. Aunque para quienes fuimos niños en la época lo que menos nos gustaba de los municipales era la molestia que significaba que cuando estábamos jugando a la pelota en la calle y se advertía la presencia de uno de ellos, teníamos que salir corriendo y darse el bote rápidamente cada uno por donde podía, sin olvidarnos de llevarnos la pelota, ¿eh? Por delante. So pena de correr el riesgo de que el susodicho municipal lo cogía y se lo llevaba al ayuntamiento, decían. Y después cualquiera iba allí a recogerlo, porque estaba prohibido jugar en la calle al balón y la alternativa quedaba clara con aquella frase de a jugar al fútbol vais a la era. Y en cuanto al cuartel de la Guardia Civil siempre recuerdo yo también verlo con las puertas abiertas de par en par y un número de la Benemérita, que así se les llama, siempre con su tricolio y su armamento correspondiente, custodiando el acceso al cuartel, en una imagen que sin duda daba respeto pero también tranquilidad. En el juzgado otros tiempos, que fue de carácter comarcal y no de paz, al frente del cual yo siempre recuerdo a don Cristóbal Tirado, un hombre cabal donde lo hubiera, y a don Rafael Calabrut, también muy conocido en nuestro pueblo. Pero otro de los estamentos que tuvieron presencia en nuestras vidas juveniles, nunca mejor dicho, fue la OGE, que estaba allí, o lo que es lo mismo, la Organización Juvenile Española, a la que yo ingresé cuando tenía diez años, coincidiendo con mi entrada al Instituto Santo Reino, lo que según cuenta era algo casi normal. Me acuerdo que por entonces don Domingo Sánchez Vallejo, profesor de asignatura de formación del espíritu nacional, o sea, la asignatura que todos conocíamos como política, y a la vez también profesor de educación física, o sea, gimnasia, fue el inductor de afiliarnos a aquella organización encaminada a tener un espacio físico y material para desarrollar nuestra lógica e inquietud de juveniles, bajo los principios del Frente de Juventud. La OGE significó para muchos una vía de escape para el aburrimiento, para el callejeo o para otras alternativas más arriesgadas. Compartimos experiencias y promovimos iniciativas y también gozamos, por el hecho de ser afiliados, de ciertos privilegios y derechos. En este edificio en el que hoy nos encontramos, que albergó en su día las instalaciones de la OGE local, este edificio era visitado diariamente por muchos niños y jóvenes que, lejos de sentirnos influenciados o de tener intenciones políticas algunas, solo pasábamos por aquí con el fin de participar en cuanto a actividades culturales, deportivas, de aire libre o de formación, se organizaban. Si recuerdo yo aquellas noches de teleclub o cineclub o aquellas audiciones musicales, la edición de un periódico que se llamaba Juventud 2000, la creación de una rondalla, los cursos de fotografía y de judo, los campeonatos de fútbol o baloncesto, las competiciones de ajedrez y de tenis de mesa y las marchas de excursión o la exposición de temas para debate. Y todo ello a lo largo de un curso, quedando encuadrados todos los afiliados en distintas unidades que realizaban sus reuniones y trabajó bajo la supervisión de los que llamábamos mandos. Bajo la directrice del jefe local, don Domingo Sánchez, que a millar de los setenta fue trasladado a Lorca y fue sustituido por don Manuel Ureña Fernández, alias Manolito, con la inestimable ayuda en primera fila de gente como Eduardo Marín, Paco Álvarez o Juan Hueso, entre otros muchos. El mes de mayo era el mes de la fiesta de la juventud en torno a su patrón San Fernando y así durante todos los días del mes había actividad y concurso de todo tipo, incluida la elección de la reina de la juventud con sus correspondientes damas de honor y cuyos bailes se celebraban en este mismo salón que nos encontramos. Ya en el verano lo habitual era la asistencia a alguno de aquellos campamentos juveniles que se organizaban en el que la actividad de la hoja se continuaba en aquellos turnos de quince días en bonitos parajes naturales, siendo por aquí uno de los más recordados el campamento de Río Madera, la Sierra de Segura, por el que mucho pasamos. En los últimos años las chicas se incorporaron también como afiliadas a la hoja y se crearon unidades mixtas, lo que significó un avance importante en la apertura de la organización a la sociedad. Se creó un ideario totalmente renovado e independiente, lo que no pudo evitar su desaparición casi definitiva en la gran mayoría del territorio español con la llegada de la reforma política, quedando hoy día muy reducida su existencia en nuestro país como una organización juvenil más libre de cualquier influencia política. Pero sería injusto no destacar el importante papel que jugó en aquellos primeros años del régimen democrático la implantación en este local de la Casa Municipal de Cultura, con nombres como José Andrés Anguita Peragón y don Salvador Carmona, que supieron rodearse de grandes colaboradores para que la juventud y los menos jóvenes no se sintieran perdidos a la hora de poder llevar a cabo sus iniciativas artísticas o culturales o cualquier otro tipo de inquietud, poniendo a su servicio todas las instalaciones de este edificio, lógicamente con un nuevo aire, renovado e incluso que quería llegar a todos. Así comenzaron a desarrollarse iniciativas como concursos literarios, fotografías, cine club, exposiciones, la creación de un grupo de teatro como fue Bojiganga. Se comenzó a publicar los boletines informativos, el Periscopio y, posteriormente, Plaza Pública, así como la revista de información cultural, la Gaceta Tosiriana y muchas otras actividades de todo tipo que con fuerza irrumpieron en la sociedad tosiriana de la mano de esta Casa de la Cultura, que pasó a manos del Ayuntamiento con la llegada de las primeras elecciones municipales. Nuestra niñez y nuestra adolescencia fue siempre vivida, sobre todo, con gran espíritu de emoción, inquietud y diversión. Por eso nos gustaba jugar en la calle y en las bonitas plazas de nuestro pueblo, en tardes con nuestra onza de chocolate o con nuestro hoyo con colacao y azúcar y con nuestros pantalones cortos en verano, asociados en pandillas de amigos y amigas con sano espíritu competitivo para correr los riesgos precisos, pero también la aventurilla más emocionante. Era una delicia jugar a la simple malla, o a la policía y los ladrones, o a los juegos de los colores, los pechiquitos, a pelotarruedos, a churros, a Sevilla, a tanco, a mate con el balón, a la cadena o a la gallinica ciega. Había juego para todos porque no era cuestión de tener dinero para echarse un truco, una goma elástica o una cuerda para jugar a la comba, o una partida al pañuelo o a las prendas, con cierto matiz pícaro si las niñas también entraban en la partida. De rodillas en el suelo, jugando al carro, al tres en raya o con las morusas, aquello era jugar con encanto, como lo eran aquellas tómbolas caseras que habían en la puerta de nuestras casas para intentar comprar, vender y hasta ganarnos ya algunos centimillos. Nos encantaba a los nenes jugar a las estampas, estampas que juntarlas todas en el álbum correspondiente a veces era toda una odisea, entre las que cada año nos faltaban las de los futbolistas, de los equipos de la liga, y entre nuestras colecciones resultaba curiosa la de los santos, que no eran sino recortes de los grabados que venían ilustrados en las cajas de los mitos, en las cajas de los mitos en las cajas de cerillas. Y buena manera de ganar o perderla era jugándosela a las palmotas, o a poner, o a tío o perro, o a los que llegaban más lejos, no nos complicaban mucho la vida. Por último, cómo olvidar aquellos interminables juegos con las bolas, aquel juego célebre del triángulo pintado en el suelo, con aquellos bolones que cuanto más gordas menos las queríamos, porque era un blanco más fácil de atinarlas para el contrincante. Las atractivas cristales, de mil y un colores, y sobre todo las que más nos encantaban, las piripis, las más pequeñas. Y si no teníamos dinero para jugar a las máquinas o futbolines, nosotros mismos nos los fabricábamos con una simple madera, un puñado de punta, un par de pinzas de los trapos, ¡qué maravilla! Como eran aquellos carretones con los que nos desplazábamos calle abajo a toda velocidad y sin casco. Aunque también nos llegó el momento de ir a aquellos humildes salones de juegos de por entonces, con futbolines de verdad, mesas de billar, ping-pong, máquinas de bola... Muchas veces allí íbamos y nos conformamos con ver jugar a otro, porque nuestra economía no nos dejaba poder jugar, a no ser que algún amiguete nos invitara. Locales como el de Jesús, en la calle Real, o el de Amador, en el local donde está hoy el Pepico, y el Doñoro, el local donde está hoy el bar Pablo, marcaron épocas sin duda para muchas generaciones, porque allí cabíamos todos, desde los más mayores hasta los más niños, en interminables tardes, que sobre todo en los días festivos de mal tiempo, no servían de refugio y de gran y variada diversión. Y vamos a decir, de nuestro entrañable cine hoy desaparecido, de los que tanto pudimos disfrutar en sus años más rentables. Sobre todo recordamos aquel cine de Tosilla, el de invierno, el de la calle Perea, el de toda la vida, cuyo local que también daba la calle de la salud. Cine y teatro del más alto nivel llegaron a darse cita en aquel coqueto y a la vez amplio histórico local por el que pasaron tantas y tantas generaciones de tosirianos y tosirianas, para disfrutar de auténticos espectáculos de aquel gran escenario que también sirvió de fondo para relevantes actos de la vida social, cultural y política de nuestro pueblo. Cómo olvidar aquellas sesiones infantiles domingueras, a las que nosotros conocíamos como los matines, para ver siempre películas aptas o toleradas para menores, a ver las últimas aventuras de nuestros héroes favoritos, el zorro o el mimísimo Tarzán de los monos, no sin antes habernos provisto bien de chuche, según la época, primero en el puesto de la paquilla. Más tarde en el quiosquillo de ambulantes de domingo, el tranchete. Recuerdo también aquellos años en los que aquello de las películas autorizadas solo para mayores de 18 años se llevaba rajatabla, aunque había veces que los porteros eran más condescendientes a la hora de dejar pasar a un menor de edad, cuando iba acompañado de su padre o de otra persona mayor, pero había veces que ni aun así. Entraba tu padre y tú tenías que ir y volver a casa solo y algo frustrado. Ya en tiempos posteriores al hilo de la apertura de la censura en el mundo del cine llegaban películas a algo un poquito más subida de tono. Siendo uno ya joven, adolescente, con la lógica en que tú de la edad se nos amenazaba con tener que presentar el carnet para poder entrar a determinada película. Y aquello no hacía sino ponernos más interesante el intentarlo. Y a veces sí y a veces no lo conseguíamos. Y ese era otro de los motivos por lo que teníamos tantas ganas de tener nuestro DNI para no tener pega a la hora de entrar al cine a una película para mayores. Aquel cine Tosiria en los que tantos nodos en blanco y negro se proyectaron así como tantos trailers previos a la película de cada noche formó parte durante muchos años de la historia viva de nuestro pueblo y que como una víctima más también sucumbió a ese progreso especulativo y malentendido de nuestra sociedad que a veces no sabe calibrar el valor de las cosas hasta que no se pierden. Y el Tosiria es un claro ejemplo de todo ello. Porque cuánto podríamos disfrutar de haber conservado hoy debidamente restaurado aquel gran espacio escénico que daba dos calles con capacidad para albergar ni más ni menos que a 800 personas en calidad de espectadores y con solvencia de escenario para acoger a cualquier tipo de espectáculo de los que hoy se pasean por nuestro país. Y en el verano quién va a olvidar la amplia oferta cinematográfica durante tantos años nos ofrecieron aquellos recordados Cine España, Cine Delicia o Cine La Torre. En aquellas calurosas noches del verano Tosiriano viendo como dice la canción una de Romano o del Oeste o viendo los últimos estrenos de la Metro y Golding Mayer de la temporada. Aunque a veces en nuestros paseos nos llegábamos a los cines simplemente para ver las carteleras de las próximas películas que se iban a proyectar por si había alguna que nos interesaba y ir haciendo planes. Todos hemos hecho referencia alguna vez a aquellos cineroranos en los que compartíamos la fría grada de general, también llamada gallinero, con nuestros amigos intentando alguna que otra vez saltarnos al patio de butacas sin que nos pillara el portero bajo la amenaza de echarnos a la calle. O en aquellas butacas de hierro con las amigas, los novios y novias devorando aquellos paquetes de pipas o rosetas a la vez que saboreábamos las refrescantes gaseosas de la flor Tosiriana. O las clásicas mirindas de naranja o limón, que comprábamos en la repostería del cine en cada intermedio de la película, mientras sonaban por los altavoces las notas de las canciones del momento. En el caso del cine España radicaba donde hoy está el edificio que lleva su nombre. Eran famosos los aromas de las flores de las plantas de los Don Pedro que allí se plantaban. En el caso del cine La Torre se recuerdan los espectáculos en directo que por allí pasaban. Y la amplitud de su espacio, que abarcaba todo lo que es la Plaza de Santa María. El cine de Alicia es quizá el más recordado, porque fue el último en sobrevivir antes de que se convirtiera en el primer mercadona de nuestro pueblo. Y por aquellos programas dobles que comenzaban a las 10 de la noche y que no hacían meter no más que en noche en inolvidables madrugadas de cine. Lo mismo que en aquellos festivales infantiles en los que el cine acogía a cientos y cientos de niños y niñas que acudían para ver películas de sus personajes favoritos con sorteos de regalos incluidos entre una y otra película. Y que servían casi de guardería a los padres que se veían un poco liberados de ellos mientras durara la función. Y así poder tomar una cerveza tranquilo con los amigos en cualquiera de las terrazas de nuestro pueblo. Capítulo aparte merecen recordar aquellas compañías de revistas y variedades que pasaban por el cine de Tosillas de Invierno. Sobre todo decían que la campaña de la aceituna por aquello de que había más dinerillo en el bolsillo. En mi tiempo recuerdo aquellos espectáculos encabezados casi siempre por una primera figura de la copla o del espectáculo en plan estrella. Al que acompañaban en el elenco aquella super BD un tanto ligeritas de ropa y el llamado caricato. O sea el artista que ponía la nota de humor en la función. En definitiva espectáculos siempre un tanto picarescos que contaban con gran acogida por parte del público en su mayoría masculino y en los que el destape evidentemente era de obligada presencia. Y que con la desaparición de la censura aquello ya en los últimos años se convirtió en una cosa muy distinta. El sector de la hostelería o lo que es lo mismo el gremio de los bares siempre ha sido muy reconocido en nuestro pueblo. No podemos dejar de recordar los comienzos de aquel legendario bar Tui cuando estaba en la calle San Pedro. Su barra sobre todo en las jornadas dominicales registraba tales aglomeraciones de clientes que la bulla llegaba literalmente a acopar la puerta de entrada. Mientras sonaban en la sinfonola los más actuales éxitos musicales del momento. Se convirtió sin duda como punto de referencia de los bares de la época bajo la dirección de los hermanos de Garalara que a su vez habían seguido la estela de otros grandes profesionales como el recordado Juanito Pinta que tuvo su bar primero en la plaza en el edificio de Caja Sur y después como Villa Araceli y después más después aún sus herederos con el mesón del Pinta al comienzo del paso de la estación. Sin olvidarme del bar Manolín, el antiguo y espacioso bar Regina o el bar Gallardo que tuvo su local en la calle Rabada. Fue muy prolífica la presencia de bares en nuestro pueblo en aquellos años. Muchos otros bares se mostraban como cantinas puras y duras dirigidas a la gente del campo y peones de mano de obra que no miraban tanto las exquisiteces culinarias como el de partir con compañeros y amigos un buen mortero de vino peleón con una buena liguilla de aceitunas de colnezuelo o una asadura frita según la receta siempre de aquellas grandes mujeres cocineras que estuvieron siempre a la sombra de aquellos humildes negocios. Nombre como el del Barcanelo, La Cuadra, Echevarría, El Abuelo, Polaño, El Vaco Rion o El Vaco Lorín, entre otros forman parte sin duda de los recuerdos de aquellas tabernas que hacían las delicias de aquellos jornaleros tosirianos. Para terminar recordar otros más modernos como el mesón El Rincón de Curro que estaba en la calle Salcipuede o en sus tradicionales tapas de masa de chorizo o morcilla o el bala chistera que vino a romper moldes en el tema de las tapas y que tuvo tan buena acogida, tan buena como fugaz. Como me acuerdo también de aquellos primeros Paz que se aperturaron en nuestro pueblo, el recordado Paz Luz de Luna en la calle García Lorca o el Leo Paz en la Plaza de los Leones o el Imperator en la Constitución o el Paz Amarillo en la calle San Pedro o el Urbano en la calle Real frente al Parque Municipal o el mismo Camafrán que siendo el pionero de este tipo de establecimientos en nuestro pueblo estuvo en activo hasta hace muy poquitos años. Y para la juventud llegaron también las discotecas tanto de invierno como de verano de la mano de empresarios y emprendedores que tuvieron que solventar siempre cantidad de dificultades. Primero, porque este tipo de negocio años A no tenía todavía muy buen cartel en la sociedad. Segundo, porque siempre entre la clientela había gente que con alguna copa o sustancia además no guardaba unas mínimas condiciones de comportamiento lo que conllevaba algún que otro desorden. Así recordamos la primera discoteca que aperturó nuestro pueblo. Fue la Marvi en la calle San Tripoli. Después se llamó Joyce. La discoteca Zodia por debajo del restaurante Vista Lebre. La discoteca La Sal, donde también se servían banquetes de bodas. La Califa en la calle Real. Y en verano la recordada discoteca Oasis al final de la calle Mediterráneo. Siendo punto y aparte en este tipo de locales de ocio por lo que significó para toda la juventud de Toro Don Quimeno y comarca la famosísima Sala Faro situada en la calle Fuente del Mar. Si me pongo pesado me lo decís. Acordémonos ahora de los tiempos en los que nuestra principal tarea agrícola, o sea la recolación de la aceituna, no estaba tan mecanizada como hoy. Y todo se hacía en dura jornada a base del trabajo humano desarrollado a veces en condiciones muy difíciles. Tanto por las condiciones meteorológicas adversas como por la orografía de los terrenos. Sin respetar ni siquiera las principales fechas del calendario navideño. Qué decir de aquellas familias tocilianas que al completo pasaban largas temporadas a aceituneras en aquellos vetustos cortijos que en verano eran de trilla y parva y que carecían de las más mínimas condiciones higiénicas de habitabilidad. Y tras la campaña de aceituna quedaron también para nuestro recuerdo aquellas secuencias en las que víamos aquellas familias cargadas de maleta y demás bultos, camino de la esplanada del parque municipal o de la estación del tren para viajar con destino a Francia, para trabajar en la campaña de la fresa, la bicholilla o en cualquier otra tarea agrícola que surgiera. El caso era buscar a tierra extraña lo que en nuestro pueblo no teníamos, el trabajo. Decenas de autobuses salían de nuestro pueblo desde el mes de mayo para llevar a trabajar a cientos de trabajadores y trabajadoras tocilianas a pasar casi medio año en tierras galas que se quedaban sin ferias, sin verano, sin romería, bajo el mando de los patronos y en unas condiciones que no hace falta detallar, pero que son fácilmente imaginables. Aunque en la mayoría de los casos, la bravura y los grandes valores de nuestra gente estaban muy por encima de cualquier otra adversidad, quedándonos como único contacto con nuestra España querida por entonces, el escuchar con el transistor cada noche, a la hora de la cena, en la emisora de Radio Nacional, aquel mítico programa de España para los españoles o la sintonía más cercana de Radio Andorra, que también emitía en castellano. Y así el pueblo se quedaba bajo mínimos en población, cada uno de aquellos veranos en los que la emigración fue una dolorosa, pero cierta solución para la maltrecha economía de muchos habitantes de nuestro pueblo. Y hubo una época en la que los padres casaban a los hijos, o sea, en la que los padres tenían mucho o casi todo que ver en la boda de sus hijos. Todo comenzaba en el parque con los paseos, hasta que llegaba el momento de dar la cara y pasar por el tribunal, pasando de ser paseante a novio. Es decir, pasar el mal trago por parte del chico de ir a hablar con el padre de la chica en cuestión, para hacer oficial aquel compromiso de matrimonio que debía ir en serio. Y así unos días después tener una primera toma de contacto entre la familia de los implicados en lo que era llamado la noche del conocimiento. Conocimiento en lo que cada familiar del novio acudía con una cajeta de vaso o con el clásico juego de café a la casa de la novia mientras se le había preparado unos aperitivos para alternar un poco con aquel comentario tradicional entre la familia de que a ver qué vamos a hacer. Se han empeñado en ser novios y qué le vamos a hacer. Y el segundo golpe vendría con la noche del pedimento, que era otra noche. Es decir, cuando la relación ya había madurado teníamos que ir pensando en la boda. Vuelta de nuevo a juntarse la familia en la casa de la novia y volver a escuchar de que se han empeñado en casarse y qué le vamos a hacer. Otro cargamento de regalos de la familia del novio a la pedida, que así se le llamaban esa noche. Y como el veredicto era favorable, compra del piso, fecha de boda con el cura y con el salón al tanto y al lío. Entonces no había tanta bulla de casamiento y en la primera se acertaba. Por lo demás, todo lo clásico por entonces. Un superajuar de corte y confección, completísimo mobiliario, desde la entrada hasta el último rincón del pasillo del piso. Todo costeado por la familia de la novia, excepto el armario y el colchón de matrimonio y el dormitorio de soltero, que lo pagaba el novio. Y revisando también todos los regalos recibidos, sobre todo por la novia en navidades y ferias y alguna que otra fecha personal señalada, por si nos cabe todo bien en la ventina de los muebles o por si había que comprar algún juego de vasos más, para rellenar algún hueco vacío todavía. Y por último, pasarnos por el del salón de boda, para prever que todo estaba controlado. Las clásicas invitaciones de boda ya repartidas y el siguiente golpe. El día de la apertura y exposición pública del piso de los novios. Es decir, la frase clásica que tomaba protagonismo. ¿Cuándo se ve el piso? Estampa clásica de gente por los pasillos, viendo cuán detallado está todo, poniendo en boca aquella otra expresión de que anda, jamía, que no tendrás quejas. Aunque realmente las pegas se escuchaban por parte de las visitadoras por detrás, ni una vez concluida la visita, que más que visita parecía una inspección. Sencilla despedida de soltero, que no de soltera, se hacían muchos casos el día anterior a la boda en cualquier cochera y la invitación siempre la pagaba el novio. Y llegada la hora de la boda, todavía que hacerlo como mandaba la tradición, desde la presencia ante el altar y ante el cura, autoridad eclesiástica, que ya no había advertido de todo lo que conllevaba el unirse en santo matrimonio hasta el momento del banquete, en el que los novios llegaban rápido, porque entonces los invitados no tenían acceso al salón hasta que no llegaran ellos. Y después hacerse el reportaje de fotos que incluía también el paso por el estudio fotográfico y el piso. Y las mesas no estaban reservadas. Allí cada cual se podía sentar donde quería. O donde podía. En el menú los entremesas de toda la vida. Los primeros platos de fiambre, los segundos de los tres famosos langostinos con maonesa y el tercero del lomo a la plancha con patata. Nos daban nuestro trozo de tarta y lo de comer y beber se daba por concluido. A no ser que te pagara algún cubata por tu cuenta en la barra. Porque eso de los tiques de barra libre aún no estaba al alcance de cualquiera. Menos mal que los novios y los consuegros ya se habían dado una vuelta por las mesas y a la vez que saludaban a los invitados a ver si todo iba bien, nos habían regalado un cigarrillo. Ducado para los hombres y infortuna para las mujeres. Y como se podía fumar sin tener que salir a la calle, pues ala, a cargar bien el ambiente de humo porque hasta las mujeres se atrevían algunas a fumar en los baquetes de bodas. Decían, es que una vez al año no hace daño. Previamente habíamos pasado por taquilla un par de veces. Primero porque los amigos del novio le habían quitado la corbata y tijeras en mano y una bandeja. Iban pidiendo un donativo para la pareja. Donativo que quedaba sobre la bandeja a cambio de un trozo de la susodicha corbata. Que sería de tamaño acorde con la cantidad entregada. Y todo esto se estuvo haciendo hasta que el empoderamiento femenino se dio cuenta y salió la competencia haciendo tres cuartos de lo mismo con la liga de la novia. Y la segunda vez que nos dejábamos caer económicamente con los recién casados era ya justo antes del baile. Cuando en rigurosa fila, por orden de llegada, pasábamos por la mesa anunciada para soltarle a los novios en una bandeja su sobre o su billete contante y sonante. Porque algunos decían, no, no, yo de sobre no abrí y que vea los billetes que yo le he hecho. A cambio del tradicional puro, que al final te lo metía en el bolsillo del traje y ahí estaba hasta la siguiente boda. Momento en el que pasaba el cajón de los puros de bodas donde estaría no sé cuánto tiempo. Con el baile de rigor a base de pasodobles y la música yeyé del momento iba terminando el llamado también agasajo. Mientras los padres y los novios a escondidas iban contando el montante económico de las dávidas de los invitados para ponerlo cuanto antes a buen recaudo y dar la buena noticia a los más cercanos. Montante económico que servía a los novios quizá para pasar sus cuatro o cinco días de luna de miel. O quién sabe, quizá una semana. Madrid o Barcelona o en los mejores casos Mallorca o Canarias. Aquello era ya todo un lujo, ¿eh? Todo dependiendo del mejor o peor resultado económico del banquete. Que menos mal que era sufregado en su totalidad por los padres del novio. Como habréis podido comprobar, tal y como se solía decir muchas veces de las películas, cualquier parecido con la realidad. Es una pura coincidencia. La ley de la reforma política trajo consigo a los españoles un cambio tan radical que viniendo de donde veníamos a veces era difícil de asimilar. Asimilar tanto cambio en tan poco tiempo. De ahí que a los jóvenes por regla general se nos hacía complicado analizar serenamente tanta información como nos iba llegando. Algo que tenían más claro aquellos que estaban o habían estado en contacto permanente con una realidad política que muchos no conocíamos y que nos resultaba muchas veces contradictoria por aquello de que por un lado nos decían unas cosas y por otras totalmente lo contrario. Aquello a muchos nos parecía más que todo una moda, bastante provisional. Así unas veces había que ser de izquierda, otras veces de derecha, sin darnos cuenta realmente del fondo que todo esto tenía. En casa siempre se nos decía prudencia y entre los amigos empezamos a tener nuestra diferencia. Era la llegada de la libertad en la que cada uno podía hacer de su capa un sallo. Y llegaron los partidos políticos, los mítines y las manifestaciones estudiantiles. Algo para nosotros hasta ahora desconocido que nos daba cuanto menos respeto, que no miedo. Todo lo contrario muchas veces de las personas más mayores que muchas veces decían que esto no podría traer nada bueno. Con las elecciones municipales empezamos a enterarnos de cómo se gobernaba un ayuntamiento, cómo se mandaba en un pueblo. Y me acuerdo de la figura del primer alcalde democrático que tuvimos, don Miguel Anguita Peragón, un conocido maestro de escuela, hermano de otros dos maestros, hijos de un humilde taquillero del cine España, que aunque independiente se presentó por el Partido Comunista de España y que arrasó en aquellas primeras elecciones y cuya labor fue tan valorada que estuvo en la alcaldía ni más ni menos que 24 años seguidos. Las otras formaciones políticas tosillanas que se presentaron en aquellas primeras elecciones municipales fueron la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español. Pero Torro de Onjimeno fue tan de izquierda que se le conoció por aquellos entonces como el pequeño Moscú o Torro de Onjimeno. Ciertamente eran años en los que todo se juzgaba desde la óptica de la política, a las personas y a sus hechos. Cualquier detalle te señalaba y eso no siempre era aconsejable. Y términos como facha o rojillo comenzaban a ser habituales en nuestro vocabulario. Pero lo cierto es que de aquellas primeras corporaciones solo se puede afirmar que llevaron a cabo su labor magistralmente. Todo lo mejor que pudieron hacerlo. Llevando a cabo los lógicos cambios más o menos traumáticos que se tenían que producir y que no todo el mundo entendía. Y aquellos otros acuerdos, ya más en la línea de la ideología, que el pueblo había votado mayoritariamente. Y por lo tanto totalmente legitimado. Aunque no fueran del beneplácito de mucha gente. Por lo tanto mi homenaje a aquella clase política que supo llevarnos por el camino correcto y de aquella manera también que de todas maneras como estamos hablando fueron todo un ejemplo de buen gobierno. Bien, pues yo prácticamente he terminado. Me queda aquí una cosilla. Es una referencia a los sacerdotes que han pasado por Torro de Onjimeno. Si os queréis lo leo en tres minutillos y terminamos. Bien, bueno. La religiosidad toseriana se ha manifestado con muy fuertes convicciones a lo largo de los años y la sucesiva etapa de su historia. Si se nos ha transmitido por diferentes cauces que nos han hecho llegar y los documentos que lo demuestran. Personalmente entiendo que uno de los motivos por los que nuestras parroquias desde siempre han tenido fama de estar dirigidas por sacerdotes muy preparados. Personalmente yo no llegué a conocer a don Diego García Hidalgo, que lo fue de San Pedro en los años 50 y 60. Me consta que a él se debe en gran parte que la maltrecha organización cofrade toseriana, posterior a la guerra civil, se reorganizara brillantemente, dando lugar sin duda a una de las épocas más fructíferas de nuestra Semana Santa. Todo lo contrario que ocurrió en este tema de la Semana Santa con la llegada a San Pedro de otro gran sacerdote más joven, que sin embargo caló muy hondo en la sociedad toseriana, como fue don Juan Cabrero, natural de Arquillo. La labor de don Juan fue tan difícil como próspera. Recordemos que estuvo en el pueblo 12 años. En aquella etapa tenía que aplicar las nuevas normas litúrgicas emanadas del Concilio Vaticano II, algo que supo gestionar muy bien, según quienes lo trataron más a fondo a lo largo de los años que estuvo entre nosotros. Yo a don Juan lo recuerdo vagamente por nuestras calles, sobre su vespa, vistiendo su sotana y aquel gorro de cura llamado bonete, y es que todavía la cosa no daba un cura como para tener coche. Precisamente fue don Juan Cabrero quien me dio a mí la primera comunión. Yo tenía siete años solo. Era la edad tradicional por aquel entonces, en la que el vestuario de moda para tan especial ocasión, en su mayoría era el hábito de fraide para los niños y el de monja para las niñas. Lógicamente de color de blanco, mientras las madres y abuelas todavía tenían que usar el velo negro para acceder al templo parroquial. Se nos fue don Juan y llegó procedente de la parroquia de la encarnación de Bailén, quien sin duda tuvo una más dilatada permanencia entre nosotros. Como párroco de San Pedro me refiero al siempre magistral don Francisco Caballé Cobo. Un cura de los de verdad, en todos los sentidos, que tuvo que enfrentarse a la época de la transición política en España con todo lo que aquello conllevó y al duro momento que significó en 1981 el dramático derrumbamiento de la techumbre de la parroquia de San Pedro Acabecido el 29 de julio de aquel año. Y posteriormente gestionar su restauración, con todo lo que significó de problemático tener inactivo el templo parroquial durante tres años y estar al frente de todo el complejo proceso de reconstrucción. Estuvo 20 años entre nosotros y dejó un gran legado. Y a quien sucedió don Juan Párraga, ya de más reciente memoria para nosotros. En Santa María en aquellos años todos recordamos la pequeñita figura del sacerdote don Francisco Fon, que vivió en la calle Santa María, muy querido en nuestro pueblo, así como otro cura hijo de este pueblo, del que todos destacamos su bondad, como fue don José Mármol, sacerdote que vivió en la calle Postiguillo y que coincidió con la llegada a primero de los años 70 de don León Suárez Palumares. Natural de Ibro, quien procedente de Andújar, se constituyó en ser el gran propulsor a todos los niveles de la parroquia de Santa María. Manejó perfectamente la parroquia y a su feligresía en complicados también años de la transición. Pero otro de los grandes méritos de don León fue las grandes tareas de reformar y restaurar una parroquia que se había quedado anticuada y que sin duda lo necesitaba. Don León supo llevarlo a cabo y lo que es más difícil, supo buscar el dinero necesario para hacer todo cuanto quiso y en el momento que quiso. A él se debió en gran medida la revitalización de nuestra fiesta patronal en torno a la Virgen de Consolación, de la que fue gran propulsor. Canalizó la adaptación de los antiguos estatutos de la cofradía de la Virgen de los Dolores a las nuevas normas. Propició, no sin algún problemilla, la fundación de la cofradía del Resultado y del Cristo del Perdón. Y fundó el coro parroquial, sin olvidar aquellos majestuosos monumentos eucarísticos que realizaba para la visita de los Sagrarios cada Semana Santa. Y por supuesto tuvo que ser él quien hiciera posible que las cámaras de televisión española llegaran a Santa María a retransmitir la Santa Miss, como también hizo posible que las dos vacías onacinas inferiores del altar mayor por fin albergasen dos imágenes de nueva ejecución que Don León supo lograr. Lo que no hiciera Don León se decía que no lo podía lograr nadie. A Don León le sustituyó en 1994 otro gran sacerdote, como Don Francisco de la Torre, de quien también todos guardamos un gratísimo recuerdo de su paso por Santa María. Pero no quiero terminar este capítulo sin hacer referencia a la figura de un gran ilustre sacerdote tosillano como fue Don Juan Montijano Chica. Canónico arcipreste de la Santa Iglesia Catedral de Caín, al que yo conocí en su última etapa de su vida, ya jubilado. Se le deben muchas cosas, por sus constantes desvelos, hacia todo lo que significaba Torre Don Jimeno, escribiendo también un interesantísimo libro sobre nuestro pueblo y su gente, titulado Historia de la Ibérica tosillia. Y de órdenes religiosas quiero hacer referencia a la madre filipense, que ocuparon la que hoy es la guardería del padre nuestro y que anteriormente estuvieron en la calle Postiguillo, precisamente ubicada en la que fue casa de Don Juan Montijano. Durante su estancia en nuestro pueblo fueron muchas las tosillianas que pasaron por su taller de corte y confección. Bueno, pues vamos a terminar porque yo ya no podía acabar esta charla sin hacer una mención muy, muy especial a ese nombre tanto siriano que tantos y tantos años de historia tiene a sus espaldas. Ni más ni menos que 125. ¿Quién es capaz de igualarlo? La imprenta de Miguel Madero. O lo que es lo mismo, gráfica en la paz. Si me siento encantado con la presencia aquí hoy de sus sucesores, cuánto hubiera dado porque aquel hombre sencillo y cabal donde los hubiera, como fue Miguel Madero Colomo, hubiese estado aquí hoy y hubiera escuchado a aquel joven que llegó por primera vez a su casa en 1978 para encargarle un primer trabajo de unas papeletas para la cofradía del resucitado. Y digo bien, la imprenta me atrevería a decir que era su verdadera casa. Jamás vi a un hombre trabajar y disfrutar de tal manera en su negocio. Por eso fue Miguel tan querido y respetado por todos, sin distinción de clase ni idea, porque de su humildad y sobre todo de no haber tenido nunca un mal gesto o una palabra malsonante para nadie, hizo su mejor negocio. Y eso de alguna manera forma gran parte del mérito que ha llevado gráfica en la paz para que después de 125 años de historia todavía esté presente a través de sus nuevas generaciones en el mundo empresarial tociliano. Y es que esas cualidades innatas y adquiridas que de siempre se han aunado en torno a este negocio familiar han hecho que, a pesar de todas las dificultades que siempre se presentan en esta vida, el apellido Madero siga siendo para mí no solo un clarísimo ejemplo de constancia, sino ahora también una más que palpable realidad consolidada sobre tres básicos pilares. Inconformismo, inteligencia y emprendimiento. Larga vida a Grafica en la paz. Muchas gracias. Aplausos 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 Muy bien, pues nada, espero que os haya gustado. Aplausos Ya se me ha hecho mucho cariño. Bueno, muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!